Muy buenas sentíos, bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die, Alpha 21, dificultad de mente. Ok, he empezado las misiones de HAD, ya lo sabéis, y básicamente estoy llegando al punto de encontrar los suministros enterrados. Ok, ya estamos aquí. Y por cierto, una cosita que os quería comentar, me di cuenta que la pala, toma Jeroma, sí señor, menú a pirueta. Me he dado cuenta que la pala la tenía de piedra, y para qué narices tener la pala de piedra, ¿no? Entonces, digo, voy a abandonar la época del cromañón, la era del cromañón, y digo, me voy a hacer una pala de hierro, ¿vale? Y lo único que he hecho ha sido eso, me he fabricado la pala de hierro y me he venido aquí, ¿de acuerdo? Digo, para empezar un poquito así en ello. Por cierto, me preocupa un montón la escapatoria. Yo por aquí podré irme con la bici, parece ser que sí, ¿no? Vale, pues tenemos que encontrar el tesoro. Ya sabéis que yo suelo hacer una especie, suelo buscar como el punto medio o algo así, aunque no tiene por qué estar ahí. Vale, de alguna especie de escalera, ¿vale? Para poder salir, entrar y salir de una forma segura, por decirlo así. Y puntos creo que no tenemos ninguno ahora mismo, ¿verdad? ¿He oído algo por ahí? No. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser cavar. Ya sabéis que cuando se cierra el círculo a veces te mandan zombies. Voy a hacer una escalerita. Algo así, bueno, mejor aquí. Y voy haciendo el hoyo, ¿vale? Para poder salir de una manera rápida, por si vienen zombies, que no quedarte ahí atrapado, ¿vale? Y aún así, no os preocupéis que también pueden mataros. O sea, sin ningún tipo de problema, sí. Si ahora se ha cerrado el círculo. Ahí hay un lobo. O sea, madre mía. Es que es peligrosísima. O sea, la zona ya en cuanto te sale de ahí, que es mega peligroso. Por cierto, se ha cerrado bastante. Puede ser que esté por donde estamos cavando. Voy a seguir yo cavando, ¿vale? Que no os quiero aburrir. Vale, ahora vienen. Ahora sí que vienen. De acuerdo, se ha cerrado el círculo. Por lo menos viene uno de estos. No, si ya sé quién es capaz de saltar. Pero es que estoy sin estamina. Está bien muy pesado. Voy a recuperar un poco de estamina. O sea, que no pasa nada. Lo que quiero es que... Lo que quiero es que te mueras. Es lo que quiero. Bien. Bueno, se ha salido uno de estos. Yo lo suelo llamar... Zombie rana. ¿De acuerdo? No sé cómo los llaman los del juego. Yo les llamo así. Por lo tanto, es que pegan. Pero qué feo es. Feísimo. Vale, pues voy a seguir cavando. A ver si hay suerte. Se me ha cerrado bastante el círculo. O sea, tiene que estar aquí delante, ¿no? Eh, viene otro, ¿no? Sí, viene otro. Sí, viene para acá. No, de hecho, ya hay otro leñador. Por ahí antes había otro. Y un montón, ¿eh? No te dejen en paz. Ven, ven aquí. Otro. Ahí estamos. Que si no, no le derribas. Ahora nos ponemos en el otro lado. Así de la... Esta. No os preocupéis, que bobor no son. Bobos no son. O sea, lo esquivan, tal. O sea, la verdad es que han mejorado muchísimo este juego. Estoy súper, vamos. Súper contento, ¿eh? Y súper agradecido también. Vale, acabo de encontrar el tesoro. Vamos a comprobar que podamos salir de una manera normal. Eso es. Podemos entrar y salir. Vale, porque en cuanto ya sabéis, cogeis esto de aquí. Ah, mira, no me he dado nada. Bueno, pues básicamente comida y todo eso. Ahora cogemos la bici. Y vamos a largarnos de aquí. Vamos a volver al vendedor. De una manera, no sé. ¡Oh! ¿Te he matado al conejo? ¡Ah, pues sí! No sé si puede quedar ahí. Eso es. Comidita, comidita. Ya que le he matado. No era mi intención, ¿eh? Matar al conejo. Pero bueno. No sé si por aquí. Me da a mí que por aquí... ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, podemos pasar. Es que a veces hay zanjas en todo el terreno. Hay de todo. Y no puedes pasar de ninguna manera. Vale, 200 metros. Vamos a volver ahí al vendedor. Vamos a entregarle la misión, ¿no? Y bueno, ya no estamos en la edad de piedra, ¿no? Ya no tenemos nada de piedra. Lo cual es estupendo y ideal. Por cierto. Me vas a hacer una cosita. Cómete esta. Bueno, si te vas a comer las dos. Tengo que con eso como que no. Cómete la otra. Vale. Estupendo. Por lo menos no sé. Algo así, ¿no? Vamos a ir en línea recta. Está lleno de zombies esto. Está lleno de zombies. Vamos a abrir la puerta. Le entregamos la misión a Hav. Vamos a ver, Hav. Estabilizador. Cartuchos de escopeta. Piezas mecánicas. Botiquín de primeros auxilios. Hombre, yo desde luego... Es la horda hoy, ¿no? Cartuchos de escopeta, sí. Puedo ver tu inventario. Vale, ok. Cartuchos de escopeta tendría un montón. Empuñadura frontal. El yunque. Guerra táctica. Rifler de asalto. Rifler de asalto. Te voy a comprar los tres. Vale. Flechas incendiarias. Tampoco me... Eso... Munición de nueve milímetros. Te la voy a comprar. Y yo qué sé. Yo creo que... Nada más. Cinta de embalar tiene ahí. Banco generador. Farol. Casco de minero. Tuberías pequeñas. Vale. Ok. Vale, estupendo. No tendrás... Es que el café es muy caro. A ver. Metralleta de tubería de calidad 4. Vale. Ok. Eso nos hemos ganado. Estupendo. No sé si comprarme... El megacrash estaría muy bien, eh. Os lo digo. Pero muy, muy bien. Voy a comprar un té de vara de oro. Le compramos un megacrash. De emergencia. Que me estoy gastando mucho dinero. Sí. Demasiado. Me estoy gastando demasiada pasta. Vale. Cómpralo. Vamos a ver si tiene una misión hacia el sur. Ya que estoy. ¿Tienes algún otro trabajo? Ochocientos y pico metros. Hombre. Lo suyo sería coger una de estas. Pero quiero pasarme por la base. Sí. Vale. Voy a coger una de estas. Y además está... Bueno. No está directamente... Por la base. Pero me gustaría pasarme ahora. Vale. Vamos a darle pal pelo a este. Vamos a aprovechar que esta además es flojucho. O en teoría es flojucho. Ahí está. Vale. Pues... Voy a tirar para la base. Esto no lo puedo coger yo, ¿verdad? No me deja. Y este tampoco. Ese sí me deja. Vale. Pues lo dicho. Voy a tirar hacia la base. Primero. Y... Vámonos luego a intentar hacer la misión, ¿no? Quiero coger cosas, sí. Porque hoy es día de horda. Además está marcado yo en rojo el 14. Lo podéis ver. Me parece que no era por aquí, ¿no? Yo donde tiro... O sí. Ah, sí, sí. Por aquí a la derecha. Y luego por ahí a la derecha ya llego. Ah, mira. Sí, sí, sí. Es al lado de la base. Hombre, pues igual nos da tiempo, ¿no? A completar la misión. Puede ser. Igual intento hacer la misión primero, ¿no? Y luego vamos a la base. Pues la tenemos bastante cerca. Ya estoy llegando. Ya empezamos con los osos. El oso no me ha visto, ¿no? Conor de aquí. No me ha visto el leñador, ¿verdad? Vale. Anda. Casa de fanático de las películas. Qué bueno. Parece que no hay zombies, ¿no? ¿No tiene buzón esta casa? Ah, sí. Sí que tiene buzón. Vale, pero ya está listo. Pues vamos a hacer una cosa. Vale, metemos ahí alguna habilidad. Vale, tenemos que matar a todos los zombies. Tiene una calavera roja, una naranja y media naranja. Vale. Te voy a dejar cosas en la bici, ¿no? Porque me voy a llenar enseguida. Déjame eso, déjame eso. Déjame el megagrass. Déjame las balas. Déjame la carne. La nieve. La nieve. Las piedras. Los huesos. Aunque huesos igual consigo, ¿eh? Sí. Y la pólvora de nitrato, venga. Y este de aquí te lo vas a beber. Que me hace un poquito de falta, la verdad. Sí. Venga, pues vamos a ver. Vamos a ver si podemos vaciar esto. Que pueden meter por ahí debajo, ¿verdad? Grandioso. A ver el equipaje. Sí, da comida a 10. Úsalo. Esto da cuero a alguno. Este da tela, ¿verdad? Y este también da tela, ¿verdad? Por cierto, el hacha a priori no es un buen arma para atacar a los zombies. Aunque parezca que sí, pero por lo menos los del juego no... Hombre, vais a matar al zombie y tal, pero... Con lo visto, ¿no? Sería un arma maravillosa, ¿no? Les abres el melón, ¿no? La cabeza. Tú eres feral. Vale. Nos acaba de chillar. De chillar. Nos acaba de chivar. ¿Y por dónde sube? Estoy oyendo. Te rompe todo. Te rompe todo, sí. ¿Qué viene por ahí? Aquí se agacha. ¿Viene por ahí? Sí, viene por ahí. Eso pasa, anda. Tres ataques poderosos. Vamos a cerrar un poco la puerta, ¿no? Que se recupere. Es buena técnica, ¿eh? Lo de cerrar las puertas, os lo digo, ¿eh? Madre mía. Es que eres un bestia. Ahí estamos. Vale. Y saquen una mina. Digo, LOL. No hay nadie aquí. Hombre, es una misión nivel 1. Está clarísimo. Vale. Por ahí no podemos pasar. Y entonces, ¿qué querían? ¿Que nos calláramos por narices o qué? Aquí no continúa, ¿no? Pues no le voy a hacer caso. Evidentemente no. Vamos a echar un ojo por aquí. Aquí no hay nadie. Qué raro. Vale, cógeme eso. Cógeme el agua turbia. Ahora ves un bote de agua turbia y te pones hasta contento. Sí. Vale, creo que hay uno ahí encerrado. ¡Wow! Me encanta. Buenísimo. Como me he toreado ahí. Ahí estamos. O sea, en la estantería. Vale. Vienen por fuera, ¿eh? Sí, están viniendo por fuera. Ven aquí. Que no quiero que me hagas aquí el lío. Y por ahí está viniendo otro. Sí. Ven, que no quiero que me hagas el lío. Vale, hay más. Pero bueno, de momento están algo lejillos, ¿no? Vale, por ahí se puede subir. Por ahí. O en teoría, sí. Ahora voy a tirar por ahí, ¿vale? Pasa en la cocina. ¡Hombre! ¡Sí, señor! Vitrina. Vale, harina de maíz. ¿Eso ha sido un leñador? Vale, 29. Estamos cogiendo un montón de recetas ya, ¿eh? Sí. Todavía no nos ha dado ninguna. Yo creo que falta una, ¿no? Para que nos dé algo. Sí. ¡Anda! Qué chulos los cuadros, ¿eh? Voy a tirar por abajo primero. Porque se supone que nos deberíamos haber caído. No está aquí arriba, ¿no? Lo típico. ¡Ay, fuck! Quiero saber dónde está, detrás. ¡Oh, air! ¡Potón! Pues ya era hora de que te cayera. Sí, la verdad. Tiene que estar a puntito, ¿no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Sí, señor! ¡Oh, no! Pero, pero... ¿Este cuánto aguanta esta bestia? Tienen por fuera. ¡Ven, ven aquí! ¡Ven, deja de tocar las narices! Le piso y todo. ¡Ahí! ¡Madre mía! Supongo que estará abajo, ¿no? Esto puede... Podría desgazar y tal. ¿Qué hacía ahí? ¿Pero qué narices? Buenísimo, ¿eh? ¡Ahí estamos! Aquí hay algo. Pila de munición. Bien. Luego se rompe, después de lootear. Bien. Y le metemos un tortazo. ¡Oh, qué bien! Supongo que está contento que se mueran así de rápido. ¿Sí? Sí, pero es que me gusta la sexta, velocidad de marcha. Así es que... ¡Brutal! Pegamento, bien. Y aquí es donde te caías, ¿no? Vale. Y estaban todas estas bestias esperándote aquí para matarte. Vale, bien. Ahora se ve la parte de arriba, que nos falta. Bueno, y aquí abajo también nos falta otra parte, me parece. Nada por aquí, ¿no? Vale. Vale, vamos a ver la parte de arriba. Sí, la parte de aquí del medio, que nos falta una pequeña parte allí. Por aquí. Esto no se rompe, ¿no? Pero bueno, ya no habría zombies abajo, así que... Vale, bien. Que eso gasté un montón haciendo los bolsillos. Vale, cógelo. Cógelo. Vale, cógelo. A ver, aquí. Puedes saltar sin chocarte. Nada. Y nada. Vale. A ver, aquí dentro. Asomamos tímidamente la cabeza. Porque bueno, si esto está abierto, tampoco hay... Arco primitivo de calidad 2. Vale. Lo tenemos de calidad 4. O sea, que hay que salir para poder llegar a otra parte. O sea, que no está el tesoro ni nada de eso. Vale. Son las 4 menos cuarto. Estaba aquí, no lo he visto. Sí, estaba ahí. Estabas aquí, chiquitín. Tal cual. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Alguien más por aquí? Os imagináis que se hicieran toda la trampa en el juego al pasar por un sitio, se encendiera el fuego y aparecieran los zombies o algo así. Sería brutal, ¿eh? Sería buenísimo. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Aquí está el tesoro. Y la de munición. Vale. Unos cartuchos de escopeta. Bien, hombre. Bien. Lanza de hierro. Mal munición. ¡Hombre! Rompe hierros. Modifica. Pónselo ahí. Bien, hombre. Bien. Vale, embalaje sellado. Ah, pues no. Yo pensaba que con 30 ya, pero no. Vale, estupendísimo. Y por aquí entonces no quieren que vayamos a ninguna parte. Pues no parece, no. Vale, vamos a hacer una cosa. Como la base la tenemos aquí. Lo tengo petadísimo. Como la base la tenemos ahí a tiro. Voy a ir a la base. Vale, vamos a dejar cosas. Me voy a armar ya para lo que es la horda. Vale, con intención de ello. Y vamos a intentar volver al vendedor. Pero no me gustaría pasar la horda en la nieve. No, no me gustaría, no. La verdad es que no. Bien, ya estoy por la base. Me parece que no puedo coger nada. O sí, puedo juntar eso. Y vamos a subir las cosas. Voy a ir ordenando un poquito. Y vamos a ver si nos diera tiempo a volver al vendedor. Entregarle la misión. No sé. Pero vamos, no lo tengo para nada, claro. No quiero hacer la horda en la nieve. Vale, vamos a ver. Aquí. Esto, 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 todo esto. Los lingotes prefiero ponerlos en el otro sitio, ¿no? Yo creo que mejor. Pegamento. Vale. Por aquí. Patata. Lo que es todo esto, todo esto. Todo eso también. Esto también, también y también. Y este de aquí también. Ahora vamos a ir a lo que es armamento, cosas así. Lo tengo así como dividido un poco según me da la gana. Vale, estas las voy a dejar por aquí. Comete una lata de estas. Vale. A ver, aquí me llevo de comida. Déjamelo ahí, déjamelo ahí. Y luego tú aquí. Me vas a dejar esto, me vas a dejar esto y eso. Te vamos a llevar un montón de cosas para vender. Tenemos aquí un montón de historias y tal. Pero bueno, no voy a estar ahora mismo. Vale, vamos a bajar a la bicicleta. O... Bueno, sí, voy a bajar a la bicicleta. Lo subo. Ah, se larga, ¿no? Vale. Uy, un mega choque de emergencia. No está mal. Eso sí, siempre y cuando te dé tiempo a bebértelo, para salir pitando. Claro. Vale, vamos a ver. Ahora lo cojo, lo que sea tal. Vale. Este va por aquí. Este va por aquí. Y las balitas van por aquí. Bien. Vamos a ver. Tenemos que coger la metrallita de tubería. Eso está claro. Con sus balas. Balas de 9 milímetros también. Vale, ¿qué más me voy a llevar? ¿Qué más me voy a llevar? Pues yo creo que nada más, ¿no? Lo que es de munición, de armas y de tal. Yo creo que nada más. No voy a fabricar más, ¿vale? De momento. Por lo menos de momento no. Y luego me voy a llevar... Esto de aquí. Velocidad de marcha me da un 10. ¿Vale? Aunque me quita mucha agua. Me voy a llevar los botiquines también. De hecho, lo voy a cambiar ahí de posición. Me voy a llevar el megacrash. Me voy a llevar esta. Me voy a llevar el megacrash. Me voy a llevar esa de ahí. Y me voy a llevar comida, ¿no? Algo que... Comida, no sé cuántos. Y agua también me gustaría. O por lo menos para poderse hidratar. Porque es que no tengo nada. Ya, pero nada, ¿eh? Pues vas a hacer una cosa. Hazme dos flores de barra de oro. Pero... Es que voy a necesitar más. Pero bueno, supongo que aquí... Está la solución. Sí, señor. Qué bueno. Grandioso. Vamos a ver. Al final no me da tiempo a volver al vendedor. Ya lo veréis. Bueno, primero. Recetas. Conviértemelo en agua esto. ¿Vale? Activa. Y conviértemelo en agua. Cocina. Y luego me voy a convertir... Pues no sé. Te de barra de oro me voy a hacer unos pocos. Porque es que si no, lo llevamos crudísimo. Y luego otra cosa. Me voy a ir equipando esto por aquí. Vale, algo así. El megacrash también. Esto de aquí también. Yo que sé, por llevarlo equipado. Mira, voy a hacer así. Todo esto, ¿vale? Eso. Y... Lo que no sé si... Llevarme algo más. Aquí podría hacer más recetas. Por cierto, te de barra de oro. Mete dos. Pero vamos a coger más, ¿no? Y dame el café también. Sí, me voy a hacer de beber. ¿Vale? Hoy me voy a preocupar de eso. Sí. Porque si no, lo llevamos crudo. Esto anúlalo. Vale, recetas. Podemos hacernos té de barra de oro o café. Me voy a hacer té de barra de oro. Cocina. Y ahora si acaso, ponme algún café. O dos. Mejor dicho. Recetas. Café. Cocina. No serían casi seis minutos. Madre mía. Para tener bebida y todo eso. Muchísimo. Ya están sonando hasta los truenos y todas esas cosas. Mira, esta de aquí... Me lo vas a dejar, por ejemplo, ahí, donde la hacha. ¿Vale? Y aquí sí, me vas a dejar el café. Por lo menos llevo comida. Llevo más o menos de todo. Luego otra cosita. Esto recárgamelo. Cada vez podrás llevar más. Eso es. La escopeta y la pistola. Vale, perfecto. Luego tenemos kit de reparación encima. Tenemos siete. Vale, bien. Así me hace todo esto. Me da mica el vendedor. No voy a tener tiempo a ir, ¿eh? Para nada, ¿no? Pues son las siete ya. Que se fabrique aquí bebida. Y nada, a ver si no nos mata la horda. Vale, ya tengo hecha la bebida. Ya tengo hecho aquí más o menos todo. Son las nueve menos diez. Vamos a elegir el campo de batalla porque luchar aquí en la base lo veo muy mal. Otra cosa. Que no tengo ningún arma de reserva. O por lo menos no tengo ningún arma cargada ahí de reserva. Bueno, tendría en el baúl destinado lo de al vendedor, ¿no? Vale, está allí donde lo he marcado. Ahí sí tendría algún arma, ¿no? Así de reserva. Pero me parece que no he dejado balas ni he dejado nada de eso. O sea, que como me maten estoy vendido. Pero tal cual. Pues nada, vamos a elegir campo de batalla. Va a ser por aquí. Yo creo que por aquí está bien, ¿no? Había elegido, digo, por aquí o por aquí, ¿no? Que es muy anchito. O venga, sí, por ahí. Por ahí, sí. Yo que sé. Está bien por aquí, ¿eh? Tampoco, no sé. Un sitio que sea anchito. Me gusta que esté cerca el lago porque por la parte del lago que te vengan zombies ya por lo menos te quitas una parte. No sé. Y por lo menos por aquí yo creo que está bien, ¿no? Pero por aquí, por aquí no está nada mal. Dejamos la bici por aquí aparcada. Vale. Y nada, las 10 empieza la horda. Bueno, yo creo que vamos mejor que la anterior horda, ¿no? Vamos con mejores armas, mejores armaduras y mejor de todo, ¿no? Por cierto, voy a empezar ya. Me voy a tomar uno de estos. Me voy a tomar uno de esos. Eso es, eso de primeras, por lo menos. Y vamos a empezar. Empieza la horda. ¿Por dónde venís? Por allí. Vienen por el otro lado. La gallina también es un zombie. Qué pena no haber cogido esos explosivos antes. Ahí vendrían de perlas. Pero de perlas. Venga, bien, bien, que van cayendo. ¡Mierda! Ese no me lo esperaba ahí, de repente. ¡Qué grande este tampoco! ¡Qué bueno! Vamos a torearles un poquillo. Que vienen en grupos así de... Estoy disparando desde la cadera, ¿vale? Tengo además una habilidad. Vale, vamos. Recarga. Ahí estamos. Si nos vemos en un apuro, pues ya vamos a por el Mega Grass o algo así, ¿vale? De momento... Vamos a ver, que vienen. Que vienen más. Me encanta. Brutal, ¿eh? Me encanta pasar así las hordas, os lo digo. O sea, es divertidísimo. Toma, sin cabeza. ¡Qué tap! ¡Por Dios! ¡Que vienen! ¡Sí, señor! ¡Qué cargas! ¡Uy, ya me habían tirado todas esas balas! ¡Polines! A ver, que vayan muriendo. Eso es, que vayan muriendo, pues, guapos. Aquí, fijaos ahí, una granada, un explosivo. Me parece que me las podría fabricar. 100 balas, ¿vale? Por abajo de la pistolita. ¡Bien, bien! ¡Esta tiene menos cargador! ¡Sí, sí! La otra tenía ya sus 22 balas. ¡Qué da! Que os digo, tiene las balas, pues, eso. Las balas no revolven. Normal. ¡Venga, vente! ¡Pero madre mía! Eso es solo para derribarle. Podemos ir dando vueltas al lago o así, yo que sé. Vale, recarga otra vez. Vale, balas de 9 milímetros. Tenemos un montón. O sea, por eso... Tampoco es cuestión de malgastarlas, pero tenemos un montón. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Vale, se ha caído. Es que no le frenas, ¿eh? ¡Madre mía! Es que no le frenas. Vale, ha muerto, ha muerto, ha muerto. ¡Ah, que me queréis hacer el lío, eh! Va a ser por aquí, que han tenido que quedar rezagados. Por aquí. Ahí estamos, por lo menos... ¡Oh, oh, que viene! ¡Que viene! ¡Corre! Buenísimo. Me encanta, ¿eh? Os lo digo, disfruto muchísimo. ¿Qué hora es cuando empiezan las sordas? ¡Gordísimas! Pero sí que vienen por todos los lados. Vamos a correr. Ya digo, esto es como una granada de explosivo. Me parece que lo puedo cargar. ¡Recargar! Lo malo, así, el cargador. Pero bueno, es que es un revólver. ¿Qué le vas a pedir? Cada vez las sordas serán más largas. ¡Venga, venga, venga! Todavía tenemos 7 minutos de 10% de velocidad y movimiento. Está súper bien, ¿eh? ¡Ah, que no se muere! ¡Que no, que no! Por cierto, la durabilidad está bajando un montón. ¡Madre mía, que vienen más! Buenísimo, venga, que ya son las 12. ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Joder, que es que no les frenas! ¡No les frenas, eh! ¡No, no, no! ¡No les frenas! ¡Pero vamos! ¡No les frenas ni de coña! ¡Venga ya! ¡No les frenas ni de coña! ¡No les frenas! Recarga. ¿Para que hemos tirado a esos dos? ¡Me llevo una torta! ¡No se ha muerto, no! ¡No, no! ¡Este no se ha muerto! Ahora parece ser que sí. ¡Le hemos dejado súper guapo! ¡Eh, que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Te has roto! Vale, no te preocuparé. ¿Prepara? Ahí estamos. Recarga. ¡Ya! ¡No hay por disparos que... Me parece que no, pero... Siguen viniendo, siguen viniendo. Y vienen, y vienen. ¡Madre mía! ¿Alguien más? ¿Ya se ha acabado la horda? Parece ser que ha terminado la horda. Parece ser. Sí. Este ya le vimos, sí. Pues oye, si ha terminado la horda, estupendo. Con la segunda horda. A pie. Siempre nos tumbamos todas las balas del 762, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No tienen nada adentro, ¿no? Pues vamos a volver a la base, tranquilamente. Bueno, pues... La horda del día 14. La segunda horda, llamadla como queráis. Matamos a los zombies a tiros. Por cierto. Una cosita. Primero. Aquí hay un huevo. Y segundo. No sé si aprovechando que tenemos percepción nivel 2... Meterle otro a Lucky Looter. Y otro a operaciones de salvamento. Estaría muy bien. Mula de carga Masterchef. Esto tampoco estaría mal. ¿Por qué no me voy a dedicar a eso? Bien aislado. Tolerancia al dolor. Es que más o menos les he metido... Los que veía yo que iba a usar, ¿no? Ahora sería esto de aquí. Pues venga, sí. Voy a meterle... Pasa que ya las gafas no me las puedo quitar. Claro. No me puedo poner otras. Venga, meten otro punto a este. Afortunado. Que nos pueden ir bien. Y vamos volviendo a la base, ¿no? Cuidado, vamos a divertirnos un poco. Estupendísimo. Vale, esa, ¿no? Mejor con esta. No quiero problemas. Por aquí, por la base. No quiero ningún problema. Vamos a subir. Por cierto, voy a dar a linterna. Porque aquí sí que se notaba oscuridad. Vale, vamos a ver. Bueno, mejor dicho, voy a dejar todo esto. Esto de aquí, cómetelo. Uy, qué sed tiene. Pédate uno de esos. Igual hasta te tengo que dar de comer algo más. Y otra cosa que voy a hacer va a ser... Déjame todo esto. Vale, el megacrash. Los esteroides. Déjame el botiquín. Y eso me lo vas a cambiar por eso, ¿vale? Y me vas a dejar eso así. Y ahora vamos a dejar las cosas más o menos. Algo tal que así. Algo tal que así. Algo tal que así. Y algo tal que así. ¿Vale? Estupendo. Vamos a ver. Déjame por aquí... Esto. Bébete un café. Y déjame todo eso por ahí. Vale, el huevo también. El huevo incluido. Úntame las balas. Porque me vas a dejar aquí las sobrantes. Me vas a dejar aquí esto de aquí y esto de aquí. ¿Vale? Por lo menos... Algo es algo. Luego, aparte del café, me puedo llevar algo para comer en el siguiente gameplay. Y, por ejemplo, esto de aquí no estaría mal. Me puedo hacer comida también. Me puedo hacer comida. La verdad. Y otra cosa. Ah, no se ha llenado. Mira, este sí. Vale, coge el vino de agua. Y me vas a coger, pues no sé... Algo que podamos hacer... Con agua. Por ejemplo, cógeme la calabaza. Cójeme las moras. La seta. La yuca. Por ejemplo, las patatas. La harina. La grasa. Aunque la grasa... Sí, bueno, la grasa también. Y de momento... Yo creo que así. Vamos a ver. ¿Qué me puedo hacer? Pastel de moras. Me puedo hacer. Estofado de carne. ¿Por qué no? Ah, mazorcas de maíz. No tengo mazorcas de maíz. Sí que tengo mazorcas de maíz. Eso es. ¿Qué me puedo hacer? Mira, podría hacer hasta esto. Pero claro, no lo tengo. ¿De acuerdo? Pastel de moras. Moras. Huevo. Harina de maíz. Grasa animal. Y agua. Venga. Un pastel de moras. Mírvamente. Luego ya, pues esto. Vamos a hacernos... Huevos y tocino. También. Vamos a hacernos... Patatas asadas. Maíz a la parrilla. Madre mía. Podemos hacer de todo. Ponle madera, pero a saco. Seis minutos, once minutos, lo que sea. Bueno, once no. Nueve, catorce, quince o dieciséis minutos. No sé, algo así. Una barbaridad. Venga, avétele otro. Activa. Y aún así podríamos hacer más. Podríamos hacer ocho carnes a la parrilla. O sea, telita. ¿Cuánto queda de noche? Vale, pues sé lo que voy a hacer, ¿eh? Voy a hacer toda la comida que pueda. Y ya está acá. O sea, ahora mismo solo podría hacer carnes a la parrilla, ¿no? Pues vamos a hacer una cosa, que es déjame todo menos la carne. Eso es. Y la lata esta, por ejemplo, me la puedes dejar también. Sí. Sí, me puedes dejar prácticamente todo. Menos la carne. A ver. Eso es. Y podemos hacer aquí otras ocho de carne en la parrilla. Cuando terminara este. Ahora que va a terminar, pues no sé si antes o después del amanecer. No lo sé. Lo que igual hago es cuando amanezca, igual lo cancelo. Porque igual al salir del juego se joroba o lo que sea. O deja de hacerlo o lo pierde. No lo sé. Yo creo que no. Yo creo que seguiría igual, ¿vale? Pero por si acaso, sí. Sí, pues voy a esperar a este y el resto... ¿Vale? El resto voy a esperar a cuando vuelva a entrar la próxima vez. Y que se vaya cocinando. Y que sí, voy a esperar lo que es el pastel de moras. O pastel de arándanos. Sería mejor. Y ahora nos despedimos. Bien, de día. Ya voy a tener hecho lo que es el pastel de arándanos. Pastel de moras. Como lo llaman ellos, ¿ok? ¿Vale? Ok. Desactiva. Me lo das. Y ya el siguiente día cuando vuelva a entrar, pues lo dejo haciendo todo esto. Mientras nos vamos de alguna misión o cualquier historia. Bueno, tenemos que volver al vendedor a entregar la misión. Y cogeremos alguna otra y cosas así, ¿de acuerdo? Vale. Pues si os ha gustado hay un buen like. Se agradecería. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros sin miedo, activando la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Un fuerte abrazo y nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!